Uno de los objetivos que habíamos hablado internamente antes del partido de hoy era poder conseguir acabar esa primera vuelta en Mestalla de manera invicta y bueno, yo creo que se ha conseguido gracias al esfuerzo de los jugadores, gracias al apoyo de la afición y la verdad que bueno, estamos satisfechos de haber logrado eso. Creo que sí que es cierto que en la primera parte les hemos puesto en dificultades, creo que hemos hecho una muy buena primera parte y la segunda parte sí que es cierto que nos ha costado más. Entendíamos que a raíz del resultado, de nuestro resultado favorable y desfavorable para ellos iban a asumir más riesgos, pero bueno, yo siempre veo a Leibar un equipo muy decidido, muy atrevido. En la primera parte también ha sido igual y con 0-0 igual, que va hacia adelante siempre, que quiere jugar en campo contrario, que presiona muy bien, con mucha intensidad y la segunda parte pues nos ha faltado ese último pase, porque creo que sí que es cierto que sin tener la fluidez de la primera parte, que sí que es cierto, hemos llegado a la portería rival, hemos tenido ocasiones yo creo que claras. Estamos disfrutando esta victoria este rato y bueno, apenas he estado por el vestuario tampoco todavía, pero bueno, la mejor medicina para afrontar el siguiente partido es ganar, es ganar el anterior. Entonces, bueno, creo que nos vamos a jugar la Supercopa con una buena dinámica, era muy importante ganar hoy con nuestra gente, creo que hemos conseguido ese objetivo del que hablamos antes y ahora, pues bueno, afrontar la Supercopa de la mejor manera. Bueno, pues es un reto más para nosotros, para este equipo, sabemos la dificultad que conlleva ganar un título así con los equipos tan buenos que hay, pero bueno, vamos con la máxima ilusión y seguramente que los jugadores del equipo pues con la mayor motivación, como no puede ser de otra manera.